Lugar de nacimiento Valencia ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? Ninguno Profesión que querías ser de pequeño Futbolista ¿Te gustan más los ores o los villanos? Villanos ¿Cuál es tu preferido? Christoph Waltz ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar ¿Mar o montaña? Mar Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde sería? Valencia ¿A dónde cogerías un avión ahora mismo? Filipinas ¿Comida favorita? Paella ¿Cuál es tu animal favorito? Perro ¿Tienes mascotas? No ¿Canción que no puede faltar en tu lista de música? Azul ¿Serie favorita? Peaky Blinders ¿Quién es tu jugador favorito de pequeño? Otamendi ¿Qué características no le pueden faltar a un buen amigo? Lealtad Y fidelidad ¿Si hicieran una película de tu vida, cómo se llamaría? Felicia ¿Qué es lo que más te pone nervioso en el mundo? La serpiente ¿Cuál es tu frase o lema de vida favorito? Nunca rendirse Si pudieras fichar a alguien para el equipo, ¿quién sería? Messi ¿Cuál es tu recuerdo en el fútbol más importante? Cuando ganamos la Jotelic ¿Cuál es tu momento más orgulloso de tu vida? Cuando debuté en primera ¿Cuál crees que ha sido tu mayor éxito hasta ahora? Ganarle al Barça Si te digo Vas con un cagalló Per... Per... Vas con un cagalló per tequia, ¿no? Asturias, patria querida Asturias De mi vida ¡Ah, por favor! ¡No, no!